Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, aquí probando nuevas perspectivas para seguir grabando vídeos, para seguir trayendo contenido al canal y concretamente en el día de hoy te traigo una mega compra, porque es una puta mega compra de un periférico que se me ha antojado, o sea se me ha antojado porque nunca juego juegos de conducción, como bien veis en las compras nunca hablo de ellos, no compro juegos de este tipo y la verdad es que siempre, sobre todo cuando era más pequeño me encantaban, así que ahora me voy a dar la oportunidad a mí mismo para reenamorarme de este juego. Así que sin más dilación prepararos porque se viene un pedazo de unboxing y review, nada más y nada menos, de este Suzuka Wheel Elite 3 Nex de FRTEC y Blade, una marca española tremenda, tremenda, con unos accesorios brutales y que bueno he descubierto recientemente y la verdad es que como estaba en Amazon a un precio de risa he dicho, comparado con los precios que hay por ahí yo creo que me lanzo a la piscina. Si no quieres ver el unboxing y directamente te lo quieres comprar porque hay gente muy lanzada, vete a la descripción de este vídeo y al comentario destacado porque ahí tienes un enlace a Amazon donde verás el mejor precio para este Suzuka Wheel. Y sin más dilación, dentro intro. Bueno pues empezamos a mostrar este volante Suzuka Wheel Elite 3 Nex con unos pequeños paneos y esta voz en off que estamos grabando automáticamente sobre la marcha, encima de estos paneos como digo que vamos a enseñar, para que veáis un poco el contenido exterior de la caja, como está dispuesto, como aparecen los sistemas compatibles en el margen inferior y también esa nueva compatibilidad con Series X y Series S, además de todos los idiomas que más adelante comentaremos aparecen también tanto en el lateral de la caja como en el manual, por lo tanto no vais a tener ningún tipo de problema para poder configurar vuestro Suzuka Wheel Elite 3 a vuestro sistema de juego, sea PC o alguna de las consolas compatibles. A continuación pasamos a lo que sería el unboxing propiamente dicho que también lo vamos a grabar con voz en off puesto que por medios técnicos y como estaréis comprobando también por falta de espacio es bastante imposible coordinar lo que sería abrir esta caja en este espacio tan reducido con la grabación de la voz y el vídeo a la par. Entonces bueno, como estaréis comprobando la caja viene bastante bastante bien protegida con no solo dos sino cuatro pestañas de cierre de seguridad y después un cartoncito por encima para proteger de golpe por la parte superior. Lo primero que nos encontramos son ese cable para conectar el mando de Play 4 y este manual que como decía anteriormente pues viene en todos los idiomas. Estos dos son los anclajes que servirán para conectar el volante y esos de ahí atrás eran las ventosas. Por aquí encontramos la palanca de cambios que viene perfectamente embalada y protegida no solo con plástico sino también con un recubrimiento de cartón y que tiene seis posiciones contando la marcha atrás lo cual está genial. Aparte de esto pues encontramos el volante que es lo más interesante, el periférico central de este conjunto de periféricos y o accesorios para nuestro sistema Playstation 4, Nintendo Switch, Series S, Series X y también como no para Playstation 3 y PC. Una tarjetita de agradecimiento y en el fondo de la caja estos pedazos de pedales con base antideslizante que después a posteriori veremos un par de imágenes y de tomas donde os explicaré un poco cómo funcionan y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Un efecto realista como estaréis comprobando y una sensibilidad y retorno de 10. Así que nada procedemos a recoger esta cajita de este Suzuka Wheel y nos vamos ahora sí a hacer unas tomas de lo que sería el volante ya montado. Y como veis está perfecto, impoluto, la verdad es que me ha llegado vía Amazon en excelentes condiciones de recuerdo que puedes encontrar el enlace en la descripción como ya te he dicho antes y como también te diré a posteriori porque soy un poquito pesado y una mijita intenso. Este volante tiene una característica importante que me gustaría comentaros y es que para conectarlo a la Play pues en este caso tenemos que conectarlo primero al mando y después del mando a la consola. Una vez está conectado es cuando podemos encender el sistema para que se sincronice, parpadeará un par de veces la luz roja que veis en el centro y a posteriori se conectará. El volante en cuestión cuenta con un sensor de giro electromagnético que consigue mejorar la capacidad de giro, reduce la latencia y además elimina el ángulo muerto lo cual es susceptiblemente importante de cara a una conducción suave y precisa. Como estaréis viendo en los paneos es necesario girar suficientemente el volante para que encontremos ese punto idóneo de giro pero aún así como digo los ángulos muertos, los giros muertos están bastante controlados y la sensibilidad de giro hace que la precisión a la hora de conducir sea prácticamente excelente. Otra cuestión sumamente importante es que el volante dispone de dos modos de conexión, uno con palanca de cambios para juego de simulación y otro para juego que podríamos llamar arcade como este Need for Speed de Playstation 4 en el cual la palanca de cambios pues básicamente no nos va a servir de nada. En cambio sí que tendríamos disponible un modo vibración que nos hará la experiencia un tanto más realista en cuanto a derrapes y choques se refiere. Sin lugar a dudas y antes de proceder al resto de paneos un periférico de 10 en su relación calidad-precio. Bueno gente pues seguimos ahora con el vídeo unboxing barra review de este Suzuka Wheel 3 de FR Tech distribuido también por Rockblade que podéis encontrar en todas las plataformas de compraventa como MediaMarkt, Game y también en Amazon del cual te estoy dejando enlace en la descripción por si quieres comprarlo desde aquí directamente con un pedazo de descuento que te vas a encontrar en el precio del artículo. Lo tienes también de segunda mano por si quieres iniciarte en este mundillo desde un punto de vista un poquito más económico. Abajo como digo enlace en la descripción y en el comentario destacado. Volviendo un poco ahora a las características por así decirlo intrínsecas al volante, al ítem o periférico principal de este Suzuka Wheel pues voy a comentaros un poco cómo está distribuido y qué funcionalidades nos ofrece. Precisamente para el sistema que yo lo tengo conectado que como estaréis viendo y habéis visto anteriormente durante el vídeo es Playstation 4. Este volante es importante comentar que es compatible nada más y nada menos que con 6 sistemas diferentes aproximadamente entre los cuales vamos a encontrar Playstation 3, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Series S, Series X y como no PC. Así que nada vamos al lío porque realmente como estaréis viendo el código de colores es el de Sony. Aquí tendríamos el botón triángulo, cuadrado, círculo y X. Por aquí aunque el reflejo no permite verlo con exactitud os lo inclino un poquito. Tenéis el botón de Options, botón Home, botón Share y este último botoncito de aquí es el botón Program que no es el botón básicamente táctil que estáis viendo allí en mi mando de Playstation 4. El botón no es el botón táctil de la pantalla superior, ese botón no existe, ¿vale? Es por ello que el volante debe estar conectado constantemente a nuestro mando de Playstation 4 en este caso para tener esa funcionalidad disponible a golpe de clic. Por otra parte, ¿qué comentaros? Por aquí tenemos R1 y L1 y justo en la trasera, aunque no lo estáis viendo por aquí, tenéis R2 aquí detrás justo y L2 aquí detrás. Aparte, hay una serie de botones que son configurables, ¿vale? Para ello os remito al manual de instrucciones que habéis visto en los trocitos anteriores y en los venideros del vídeo porque el manual es así de gordo, ¿vale? En el manual os vais a encontrar 10 páginas por cada idioma, con lo cual no vais a tener ningún tipo de problema. Características importantes configurables, pues tenemos la palanca derecha y la palanca izquierda las cuales se pueden configurar de la manera que nosotros dispongamos. A posteriori veremos los pedales, ¿por qué? Porque el pedal derecho es el acelerador, el del medio, como es normal en cualquier vehículo, es el freno y el de la izquierda es el embrague, que en parte también puede llegar a ser configurable en este caso. Algunas de las características importantes, aparte de que se siente muy sólido y rígido, como seguramente ya he comentado o comentaré más adelante durante el vídeo, es este efecto de devolución a su posición principal. Esto en volantes de gama media-baja, como es este el caso, no suele estar incluido, ¿vale? O sea que es algo bastante significativo que por unos 150€ aproximadamente que cuesta este volante, que a mí me parece una auténtica pasada, podamos tener a nuestra disposición este tipo de funcionalidad. Por otra parte, como estáis viendo por aquí abajo, es bastante importante destacar este concepto de aquí. Podemos tener los 900€ de giro, ¿vale? Es decir, si nos llevamos el volante hasta el límite máximo, desde esta posición, una vuelta, otra vuelta y otra. Hasta aquí van 900€ completos. Si yo suelto el volante aquí ahora mismo, este retorno a la posición original haciendo el amago de giro que te haría un coche cuando trompea. Por aquí, entonces, lo que podemos destacar es que también tenemos esta posición de 270€, la cual, si la pulso, el volante ahora solamente gira hasta esta posición y hasta esta otra posición. Ni siquiera vamos a tener el giro completo del volante con los 360º. Esto dependerá del tipo de conducción que queramos hacer y de los ajustados que queremos que esté el juego a la realidad de un vehículo o de un juego de simulación. Entonces, eso por la parte del volante. Fuera parte de esto, el botón Program, como comentaba anteriormente, sirve para configurar dos cuestiones. Uno, importantísimo, los botones paralelos. Por ejemplo, en Need for Speed, que es el juego que me habéis visto jugando anteriormente, el botón Turbo lo tenemos en el botón X. Pero, si nos fuera más cómodo, podríamos apretar esta palanca y configurarla para que sea el botón X. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, como digo, remito al manual de instrucciones, pero básicamente tenemos que tocar el botón Program, después la palanca en cuestión que queramos configurar y el botón Fijo Inamovible, en este caso la X. De esta manera, este botón quedaría configurado a la X. Por otra parte, utilizando estas crucetas de aquí, en lugar de cambiar precisamente lo que serían las funcionalidades de algunos de los botones configurables, lo que vamos a conseguir con ello es cambiar la suavidad con la que se desliza el volante. ¿En qué sentido, Nico? Estaréis preguntando algunos. Pues bien, me refiero exactamente a la precisión con la cual gira. Es decir, si nosotros aumentamos ese nivel de sensibilidad, tendremos que girar, por ejemplo, todo esto para que nuestro coche, en el juego en cuestión, gire levemente. En cambio, yo por ejemplo, que soy bastante inexperto con estos juegos de conducción, he preferido ponerle una sensibilidad muy, muy baja, de tal forma que en cuanto giro, aproximadamente unos 30 a 25 grados, ya el coche comienza a girar. Esto a mí me resulta más realista en comparación a un vehículo normal. No sé si los vehículos de carrera realmente necesitan un giro tan brusco como este para empezar a funcionar. Pero en mi caso, estoy acostumbrado a coches normales y con un giro leve, tal y como esto, las ruedas comienzan a girar. Con lo cual, me parece un poquito más realista y más sencillo de manejar. A continuación, pasamos a esta palanca de cambios, que si os habéis percatado durante el juego del Need for Speed, no la he utilizado para nada, pero la palanca funciona perfectamente. ¿Por qué no la he utilizado? Pues bien, el Suzuka Wheel 3 contiene, por así decirlo, dos modos posibles de juego. Dado que hay títulos como los Need for Speed que no son compatibles con este cambio manual de marcha. Por lo tanto, si no conectamos este aparatito a la parte trasera del volante, lo que conseguiremos es que efectivamente, pues no tengamos cambio manual de marcha y nuestro juego Need for Speed en este caso no se bloquee. Una de las cuestiones que me ha parecido un tanto surrealista, pero claro que es prácticamente imposible coordinar, es que para que funcione la palanca de cambios y nos cambie de marcha, no hace falta pulsar el embrague como sería en un vehículo real. Además, tiene marcha atrás pulsando hacia adentro y llevando hacia esta posición. Esto es bastante realista y la verdad es que el movimiento se siente, pues, genial como podréis estar comprobando. Es súper versátil la palanca de cambios y aparte nos habilita la posibilidad de introducir frenos de mano con este botón y un cambio de modo que sinceramente aún no sé deciros para qué sirve, para qué tipo de juego, puesto que no dispongo prácticamente de juegos de tipo simulación, pero que más adelante seguramente os pueda comentar en comentarios cuando lo pruebe realmente y de forma fidedigna. Por tanto, es importante destacar, como digo, que no es necesario pulsar el embrague para el cambio físico de la palanca, pero sí que se sincroniza al estar conectado vía cable con el volante y con los pedales para que cuando pulsemos el embrague sí que haya cambio de marcha, pero si no lo pulsamos, este cambio de marcha no tendrá ningún tipo de efecto. Por imposibilidades técnicas de la lamparita que utilizo para grabar este tipo de vídeo, me vais a tener que perdonar que no me acerque a pulsar los pedales como tales, porque tendría que desconectar absolutamente todo. Por la parte de la derecha, espero que no esté emborronando demasiado mi dedo, porque esto va enfocando en función a la posición, como estaréis comprobando. En la palanca derecha vamos a tener un acelerador, propiamente dicho, freno y embrague, como comentaba. Importante destacar que tiene un sistema antideslizante también para apoyar el pie, pero no solo por esta parte, sino por el reverso de la placa que contiene los pedales para que no se deslice en el suelo. Incluso si estáis viendo, esto es un falso mármol, el suelo que hay en mi casa, y no desliza absolutamente nada. Cuando tú vas andando por aquí, aunque no esté empolvado, ni húmedo, ni nada, ya el suelo resbala per se. Pero gracias a este sistema, la verdad es que los pedales funcionan de maravilla. Los enfoco desde aquí y me voy a agachar para hacerlo de forma manual, para que veáis básicamente la sensibilidad que tiene esto. Es increíble. El retorno, en cuanto lo sueltas, en el freno menos, y en el cable, exactamente igual que en el acelerador. Es una auténtica pasada. La verdad es que es lo más parecido que he probado en mi vida, también teniendo en cuenta que no he utilizado volantes gama media, ni media alta, ni alta, ni excelente. Pero me parece sublime, de verdad, os lo digo de todo corazón, la calidad que tiene este periférico para el precio simbólico, porque prácticamente es un precio simbólico que tiene, y además de una distribuidora como es FRTEC y Blade, que es además oriunda de España. O sea, producto nacional. Esto es flipante. Pues nada chicos, volviendo a esta posición de origen, despido el vídeo diciendo que de verdad estoy sumamente contento con esta adquisición. Me ha parecido espectacular y teniendo en cuenta que no soy especialmente fanático de los juegos de conducción, ahora sí que me apetece muchísimo más probar este tipo de género, porque la verdad es que no lo había descubierto hasta tal punto hasta que no me he pillado este pedazo de volante. Así que sin más dilación me despido, no sin antes decirte que si quieres que hagamos una segunda parte en un futuro próximo, también combinado con las gafas de realidad virtual jugando a gran turismo, pues solamente tienes que reventar el botón de likes, suscribirte como siempre por esta pastillita de suscripción que te estoy dejando aquí, y por ahí te recuerdo que tienes un vídeo que te va a encantar y por ahí finalmente te dejo una lista de reproducción con todos los unboxings tanto de juegos como de periféricos que hemos hecho en la historia del canal, que no son pocos, ¿vale? Por último, te recuerdo una vez más que tenemos comunidad de Discord que te puedes unir desde la descripción y que en esta descripción y comentario destacado que encontrarás bajo el vídeo vas a tener de nuevo enlace a Amazon para comprar este pedazo de producto por un precio sublime teniendo en cuenta la pedazo de calidad. Señores, nos vemos muy muy pronto. ¡Adiós!